¡Hola! ¡Me llamo Felipe! Como escucharán, hablo bajito, porque acá hay un nenito que está durmiendo. Aunque él está dentro de una pancita, la de su mamita, él escucha. ¡Sí que escucha! ¡Escuchen! ¡Miren! ¡Miren! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Escúchame! Quiero desearte mucha felicidad. Que tu corazoncito esté lleno de alegría cuando llegues acá. Que tengas todo el amor de quienes te rodean. ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Mueve, mueve tus manitas! Que yo estoy mirando el cielo. Ya titilan estrellitas para darte la bienvenida a este mundo que te espera. Duerme, duerme mi amor, duérmete, duérmete con mamá. Meciéndote en su pancita, tu corazón vibrará. Que en noviembre llegarás a un hermoso y feliz hogar. Vivirás entre paricias y todos de mi mar. Duerme, 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 brunito, brunito, que ya tienes ángel guardián. Tendrás luces de estrellitas y la luna te amacará. Y en cunita dormirás sobre un blanco almohadón. Junto a papá y mamá que te colmarán de amor. Bruno, ya pronto estarás. Saca.